¿Quién da más? ¿Dos? Creo que dicen los colores y doctores, ¿cuántos antepi formaban? Cuatro colores, pero se consumían dos y generaban dos necros, ¿verdad? ¿Dónde se consumían esos dos? Se consumían de glucosa a glucosa C-FATUMODIUS y después de fructosa 1 a fructosa 1,6. Dos. Pero aquí digo, caramba, aquí glucosa 1-fosfato, ya llegó como glucosa 1-fosfato. Si llegó como glucosa 1-fosfato, ese paso de glucosa a glucosa C-FATUMODIUS ya no existe. Y acá simplemente a través de una mutaza estoy generando un cambio de la fosfato. Y aquí me estoy ahorrando un antepi. O sea, solamente ya se está generando cuando pase de fructosa 1-fosfato 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 1-fos que les pueda sugerir eso. Entonces, dentro de eso hay ver la forma de cómo graficarnos. Pero ahora viene una cosa que es interesante. Fíjense aquí, yo tengo muchísima glucosa. Tengo una gran cantidad de glucosa. ¿Muy bien? Obviamente, cuando tengo gran cantidad de glucosa, todas estas glucosas se van a fosforilar, y tengo glucosas de hipopato. Esto de acá puede pasar a dónde? A la herida de las pentosas. ¿No? Es lo mismo decir, de la herida de las pentosas. Decir que tenía tres nombres. ¿Verdad? Entonces, puede ir a la herida de las pentosas, ¿cierto? Pero también puede generarme, a través de una muntaza, a través de una muntaza, puede generarme glucosa o un hosfor. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener esta glucosa o un hosfor. Muy bien. Tengo esta glucosa o un hosfato, y como yo necesito, necesito, mi reserva de glucógeno, entonces, voy a activar justamente esta encima que era glucógeno sintetase. Fíjense acá un detalle que es interesante en esta secuencia de datos que tengo acá. Miren, ¿cómo es que el AMP cíclico puede activar o puede suprimir? ¿Qué es lo que hace la insulina en relación al AMP cíclico? Lo inactiva y el glucagón lo activa. Justo antes yo le decía que estos son mecanismos hormonales, donde yo tengo que reservar. Ahora, si yo tengo mi, fíjense acá, una cosa muy importante, yo tengo gran cantidad de insulina, perfecto, tengo gran cantidad de glucosa y la insulina está haciendo su papel, trasladándola a glucosa a diferentes sitios. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Cuando decimos que la insulina puede suprimir la actividad del AMP cíclico, la supresión de este AMP cíclico me va a generar supresión del AMP cíclico. Aquí lo que estoy intentando decirles es, hay mecanismos de regulación hormonales asociados a estos componentes, pero que estas enzimas son supeditadas de la acción hormonal existente, donde va a haber estimulación en relación a la AMP cíclico. Ustedes recuerdan, si no hay, si no hay glucosa circulante, ¿quién se va a activar? ¿Quién se activa? Claro, si yo tengo poquita glucosa, pues no me voy a seguir sacando insulina para seguir trasladando aquí, ¿a dónde voy a llevar si mi glucosa está bajo? Lo que yo tengo que decir es que se suprima la insulina, ¿por qué? Porque tengo poca glucosa, entonces va a actuar la hormona contrarreguladora, que es el glucagón. Entonces sale el glucagón, ¿para qué? Para sacar de los depósitos de glucosa. Entonces sacar de los depósitos de glucosa significa activar la fosforilasa. Activar la fosforilasa significa que el glucógeno almacenado salga como glucosa. Y una vez que salió como glucosa, eso va a salir como exportación a la circulación. Entonces, tengo esto de acá, y en forma inversa, forma inversa. Nada más, si por alguna razón, yo tengo gran cantidad de insulina, pues yo voy a tener que suprimir este proceso de AMP cíclico, y de paso suprimo la cognosintetasa, porque mi cantidad de glucógeno se ha depositado en cuantidades significativas. Entonces la insulina me va a permitir tener reserva, pero en el momento que mi reserva circulante está baja, pues se active el glucagón para sacar de esa reserva. ¿Sí? Entonces estos eventos están asociados a estos procesos. Entonces siempre cuando hablamos de glucosa, esto viene de la dieta, eso se fosforila, pero además también puede venir de la gluconeogénesis. Yo tengo dos rutas, voy a ir de mi glucosa en mi dieta, voy a ir de la gluconeogénesis. Cuando por alguna razón no consumo, pues esto se va a activar, para evitar que mi glucosa, ese fosfato, no se deprima en relación a su cantidad existente. Todos estos procesos son procesos de iniciación, donde la glucosa va a través de una mutasa, va a generar glucosa 1-fosfato, y esto va a asociarse al uridín difosfato, glucosa, y la glucógenosintentasa va a generar glucosa en mucha cantidad. Este uridín difosfato, glucosa, es como si fuera el cebador para que funcione la asociación de otras moléculas de glucosa. Si no tengo esta molécula, el uridín, el uridín difosfato, acoplado a la glucosa, el glucógenosintentasa no sintetiza nada. Esto de acá es una especie de cebador para que la glucógenosintentasa pueda seguir sintetizando. Y luego las gamificaciones vienen por una enzima gamificante y finalmente tengo el glucógeno. Esto de aquí es más o menos el esquema que quería ilustrarles en relación a esta molécula. Ustedes observen acá, este es el UDP, el uridín difosfato. Esto de acá es el uracino. Asociado a una pentosa y asociado a tres fosfatos. Asociado. Este es el UDP, el uridín trifosfato. ¿Veis? Este uridín trifosfato rompe uno de los enlaces para unirse a la glucosa. Se rompe un enlace y tengo este UDP, UDP, porque solamente son dos fosfatos, es el uridín, azúcar, dos fosfatos, y una glucosa. Esto de aquí, entonces es el punto de inicio para la formación del glucógeno. Es lo que les decía, esto es su etapa del inicio para que la enzima, esta enzima que les estaba hablando de la glucógeno sintetasa, tenga actividad. Sin esa no hay actividad y sin esa actividad no se genera nada. Y esto es la molécula un poquito ya desarrollada. Tengo la molécula, esta es una base nitrogenada asociada al uracilo, esta es su pentosa, que en este caso es la nebosa, acá tengo las fosfatos y tengo el azúcar. Esa es la molécula que va a dar inicio a la cascada de B. La polinerización es acción de las unidades glucosas, glucosas que se van asociando, se van asociando, se van generando a través de la glucosa sintetasa. Esta glucosa sintetasa solamente va a producir elongaciones de la molécula ¿en qué? En enlaces de tipo alfa 1,4. O sea, el glucógeno sintetasa solamente me permite elongación de la molécula, pero en este enlace, enlace entre carbono 1 y el carbono 4, enlaces glucosides alfa 1,4. La enzima ramificante es la que va a recién acoplar los otros enlaces como el enlace, aquí el enlace 1,6. Esta es una enzima ramificante que va a agregar a la molécula y va a seguir aumentando la molécula de glucosa, pero en un enlace diferente. Esto de aquí que hemos mencionado cómo se genera el proceso de grupo en glucógeno génesis, ¿no? No nos olvidemos que es fácil de recordar glucógeno génesis, glucógeno lisis, ¿no? Fácil de recordar, ustedes lo van a tener en algunos textos un poquito más condensados, pero finalmente ilustran lo mismo. Grucógeno lisis. En este proceso de glucógeno lisis hay activación de la fósforil partiendo donde hay unidades monoménicas de glucosa con enlaces 1,4 y con enlaces 1,6. Este proceso también, esta fósforil va a romper los enlaces glucocídicos en relación al alfa 1,4 y esta enzima de la ramificante es la que va a romper los enlaces alfa 1,6. Más o menos esta es la molécula de la glucógeno fósforilasa donde van a existir diferentes zonas y su sitio y su centro activo donde va a producir la acción lítica del enlace alfa 1,4. Esto que decíamos como general es la formación de glucosa y sus ramificaciones. La fósforilasa que libera más o menos 8 moléculas de glucosa en su posición 1,1 fosfato hay una transferasa y aquí va a haber una liberación también de una molécula de glucosa pero por este enlace glucosido que ha sido hidrolisado que es el enlace 1,6. Degradación más o menos esta. Estos son esquemas gráficos que nos ilustran cómo es la ruptura de estos enlaces. La fósforilasa va a romper enlaces que hemos mencionado entre glucosa y glucosa pero en la relación 1,4. La edad es la que va a romper estas enlaces asociados al 1,6. Hay enzimas esta es una enzima desramificante una enzima transferasa que esos enlaces glucosídicos que se han generado previamente van a ser intercambiados de posición para que finalmente también la fósforilasa pueda tener actividad sobre la misma. La degradación del glucógeno de reserva que normalmente está en el despedido y en el músculo es una cosa que es un poquito diferente en cada órgano. Vamos a de repente hacer hincapié en lo siguiente. Hemos mencionado reiterativamente que el músculo es un órgano muy es un órgano bastante limitado a su necesidad de compartir diferentes productos que pudiera tener. Habíamos mencionado que el músculo tiene reserva energética. Habíamos visto que el músculo tiene reserva de oxígeno. Habíamos visto que el músculo tiene su reserva además una reserva de polímero de glucosa. Al final es un órgano que tiene muchas condiciones como para trabajar a pesar de que no le podía llegar un flujo adecuado de nutrientes y de oxígeno. Entonces, ¿por qué el músculo es tan relativamente es bastante egoísta compartir sus propios productos? La razón es de que normalmente la glucosa 1-fosfato la glucosa 1-6-difosfato estos son los procesos que han estado relacionando en relación a esta secuencia de incorporación de nuevos fosfatos a la molécula de glucosa existente como es la glucosa 1-fosfato existente que viene de la cascada del glucógeno que finalmente puede ser incorporado en algunas circunstancias cuando hay una nación de otro grupo fosfato a la molécula inicial y que genera una molécula difosfatada en la glucogenólisis el glucógeno va a incorporar fíjense que importante es este detalle de acá la molécula del glucógeno per se no tiene no tiene fosfato hemos dicho que el glucógeno solamente son polímeros de glucosa en que momento aparece el fosfato en la molécula de la glucosa justamente yo tengo acá el glucógeno tengo una glucógeno fosforilasa y va a aparecer un proceso de fosforilación con incorporación de fósforo inorgánico y por eso que les decía que importante es esto de acá porque aquí no se está gastando ATP no se está gastando ATP es como cuando ustedes recuerdan de la glucólisis y les dían pues la la molécula del el glicerol 3-fosfato y finalmente se incorporaba un fosfato ahí y tenía el glicerol de lío 1,3-fosfato y había un gasto de ATP era un fosfato que se había incorporado ahí y eso permitía que después me iba a generar una molécula de ATP entonces aquí yo tengo que efectivamente hay una fosforreación de esta molécula donde se incorpora un fósforo inorgánico esa incorporación del fósforo inorgánico es la que me va a generar la glucosa 1-fosfato esto por una multasa finalmente se genera la glucosa del fosfato pero lo que sí de este gráfico debemos tener una idea muy clara es de que el fosfato que se está incorporando a la molécula de la glucosa es solamente el fósforo inorgánico no hay gasto de ATP en este proceso de incorporar un fosfato a la glucosa en la posición 1 esto de aquí es una cosa que es importante la glucosa 6-fosfatasa esta glucosa 6-fosfatasa que finalmente va a generar glucosa normalmente está en el hígado del estado de los antiguos esa es la razón por qué el músculo no comparte su glucosa esta glucosa 6-fosfatasa rompe el enlace con el fosfato y me genera la glucosa y esa glucosa lo saca de circulación y empieza a circular con todo el rey el hígado cumple ese rol pero el músculo que no tiene esta enzima no puede porque esta glucosa es el fosfato que yo les conté y les decía cuando la glucosa ingresa inmediatamente se fosforila y al fosforilarse esa glucosa inmediatamente empieza la pero se fosforila con una fosfatasa no se fosforila con una exosa ¿no? en este caso con una glucokinasa o si no con una exokinasa ¿no? que son las enzimas que actúan para la fosforilación de la glucosa la glucosa 6-fosfat pero cuando ya tengo este producto porque viene de una cascada diferente esto de acá ya no sale en el músculo porque carece de esta fosfatasa y al carecer de esta fosfatasa todo se queda con glucosa 7-fosfat para los requerimientos del propio músculo y el músculo esta glucosa 7-fosfatasa lo va a llevar a la glicólisis lo va a llevar a la cicloricrés pero finalmente lo va a usar en su propia necesidad esta regulación del metabolismo del incógnano está en asociación que hemos mencionado en el músculo está en relación a la epinefrina en el hígado está en relación al hígado ¿no? ¿por qué la epinefrina? porque recuerden que la epinefrina es una molécula que va a ayudar a que ocurra varios eventos en el músculo uno de ellos es que va a activar el sistema de activación de conducción nodal que tiene el corazón la persona que tiene una descarga de adrenalina que es lo mismo que decir epinefrina ¿no? entonces cuando usted tiene una descarga de adrenalina el corazón la te despacio o la te es rápido ¿por qué? ¿por qué? porque la adrenalina estimula el estimular se produce una serie de cascadas de eventos donde hay un flujo de contracción ¿ese flujo de contracción qué significa? ¿que necesita? ¿qué cosa? ¿qué necesita para que se contraiga una molécula? en este caso un órgano sí oxígeno sí pero ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que hace? si necesita el calcio sí pero ¿qué es lo que hace? yo tengo caractina tengo la miocina está la proponía y la proponía aquí para que este evento ¿qué? ¿atrón? 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 o sea la adrenalina no podría hacer nada si yo no tengo reserva de ATP no voy a hacer nada me estimula el corazón late pero se paraliza en unos minutos porque ya no tiene ATP fíjense que hay un control de regulación si el glucabón me va a permitir generar el sustrato ese sustrato va a entrar a la cadena oxidativa me quedará ATP pero finalmente mi fuente para que ocurra el evento sigue siendo el ATP ¿ya? entonces estos van a activar determinadas enzimas que estaban de su forma inactiva y lo van a activar y una de ellas es por ejemplo el ATP ¿no? pero no nos olvidemos que en el músculo y en el hígado estos están en relación a la glucosa que existe en la vía glicolítica y aquí en el hígado va a existir la glucosa relacionada a la que sostenga sangre o sea el hígado tiene un sensor fundamental que es la glucosa de la sangre si mi glucosa de la sangre baja el hígado responde y ofrece glucosa pero si mi glucosa de la sangre baja y está transitando en condiciones bajas a través de mi músculo el hígado perdón el músculo esquelético no le importa nada porque finalmente no tiene capacidad de ser ángel de ser glucosa es un mecanismo de control de tipo hormonal acá las regulaciones están en relación a la cascada de confortizaciones que existen la regulación anestérica en relación a la ADP que puede suceder en el hígado y estos eventos están asociados de la siguiente forma yo tengo la adrenalina y tiene un receptor esto va a generar toda una serie de mecanismos moleculares internos que van a permitir la activación de la adrenalina tuciclasa esta adrenalina tuciclasa finalmente va a generar actividad sobre el ATP este ATP me va a generar el AMP cíclico y finalmente se va a producir una cascada de eventos dependientes del AMP cíclico que final como consecuencia activan con folclasas inactivas y lo van a activar y en ese proceso de activación me van a generar glucosa un hemofato eso es más o menos es la secuencia en relación a la activación que se genera por un mecanismo externo que es en este caso la adrenalina el objetivo es tener una fuente también de energía para que los eventos continúen su proceso y aquí más o menos es un poquito semejante al anterior donde intento se intenta desarrollar este mismo evento el penefrid en glucagno y el glucagón una proteína que es un receptor esto se activa la adrenalina está activada y va a producir la ciclación del ADP en el AMP cíclico este AMP cíclico cuando se incrementa activa esta proteína de gimnasia finalmente esta proteína de gimnasia puede ser inactivada por la insulina estos van a activar una serie de folfolglasas una serie de folfolglasas que como consecuencia de todo esto van a generar van a generar que el glucógeno empiece a ser fragmentado en sus en sus diferentes este componentes y estos son ciclistos parecidos a la secuencia anterior esta regulación del metabolismo del glucógeno en relación al estrés por el efecto de la adrenalina es escaso en relación al bucagno pero en abundancia se ve en relación al efecto del insulina vamos a ver más o menos en este esquema cómo se comporta este mecanismo yo tengo el bucagón tengo la adrenalina por un lado tengo el receptor del bucagón por otro lado el receptor de adrenalina la adrenalina forma parte del grupo de proteínas que forman parte de la membrana celular estas de acá pueden ser estimuladas a través de estos segundos mensajeros que son la proteína G de estas segundas proteínas que son las proteínas G que van a permitir que se active la adeniliciclasa pero la activación de la adeniliciclasa puede generar esta molécula que es el ame precíclo este ame precíclico va a tener un rol importante para inhibir o estimular esto es un aviso que la glucosa se me está bajando esto de aquí puede ser un estímulo o una forma de supresión ¿de qué? de formar moléculas previas que es la glucosa o una fosfato esto sigue su secuencia va a haber acá una fosforilasa que forma la glucosa y la glucosa sale ¿pero qué generó todo eso de acá? un estímulo extra y ese estímulo es que era me generó la glucosa ¿qué necesita la glucosa? mi cerebro necesita glucosa y le estoy ofreciendo glucosa para mi cerebro ¿no? mi glóbulo rojo necesita glucosa le estoy ofreciendo glucosa para la actividad de mi glóbulo rojo y no tenga afecciones relacionadas a la misma entonces son formas relacionadas a este tipo de control de glucagón y la adrenalina en este proceso de agregación de glucosa me van a generar todos estos eventos pero objetivo es que la glucosa se forme y salga de la célula empática el efecto de la adrenalina de un color modus receptor va a generar la activación de la glucosa y el objetivo de la glucosa es que el ATP se transforme en AMS una vez que se forman cantidades importantes de AMS esto funciona como segundo mensajero para la activación de proteínas y nasas dependientes de AMS es el efecto de la adrenalina y al final los objetivos que se tienen es generar moléculas que permitan activar procesos relacionados a proteínas y nasas que me van a generar moléculas de ATP esto más o menos es el efecto de la adrenalina segundo efecto la potencia y nasas es activada es casi casi el mismo esquema que hemos presentado pero con el único objetivo de que en pasos pormenorizados observemos que se esté activando a la glucógeno sin tasa por un lado se pueden activar o por otro lado se pueden inactivar dependiendo del factor estimulante previo el efecto de la adrenalina también es muy semejante van a generar activación de la proteínas y clasas dependientes de AMP cíclico inicialmente inhibido después activado este es más o menos la representación simbólica de que nos está generando esta activación eso son esquemas muy semejantes en relación a la activación de la glucógeno fosforilasa esta es activada cuando hay aumento del calcio se inicia la contracción muscular de la fosforilación de la glucógeno fosforilasa esto tiene que ver muchísimo con los eventos relacionados a contracción muscular esto en relación a la adrenalina de la glucógeno fosforilasa tenemos necesariamente la activación de la glucógeno fosforilasa esto va permitiéndonos generar moléculas de glucógeno fosfato y como resultado voy a tener energía concomitada su proceso de inactivación de la glucógeno fosforilasa simultáneo a la glucógeno sintetasa fíjense aquí hay dos detalles que es interesante recordar si yo digo por un lado glucógeno fosforilasa por otro lado hablo de glucógeno sintetasa estamos hablando de dos eventos contrarios la glucógeno fosforilasa me va a formar moléculas pequeñas pero la glucógeno sintetasa me va a formar glucógeno y fíjense acá la glucógeno sintetasa por un lado puede inactivarse cierto en en determinadas condiciones de estímulo pero por otro lado también se está activando la otra enzima que es la que va a permitir degradar al glucógeno no sería posible que las dos rutas contrarias estén activas siempre una activación va a generar una supresión de la otra es como cuando ustedes han estudiado anatomía pues yo no puedo tener el músculo tríceps el tríceps contraído y el bíceps contraído y pueda mover el brazo el antrebrazo no lo puede hacer porque si se contrae el bíceps es porque el tríceps se está relajando y al revés si se contrae el tríceps y el bíceps se está relajando o sea no puede estar ambos músculos simultáneamente contraídos o simultáneamente relajados y en esta ruta también de las enzimas una ruta me forma y la otra ruta me degrada pues una de las rutas está activa y la otra ruta está inactiva estos son los mecanismos que hemos graficado en antes con la identificación de sus receptores las proteínas las adeninas y clases que están interviniendo para formar finalmente la glucosa o muchos páncreas el efecto del glucogón hay una cuando hay hipoglicemia lo que va a provocar es la liberación pancreática del glucogón es un mecanismo sensor y es muy fácil recordarlo el páncreas el páncreas tiene células beta y células alfa las células alfa son las que van a producir el glucogón en qué circunstancias el glucogón se activa cuando la glucosa está muy baja y al existir glucosa muy baja pues la célula beta se inactiva ya no produce insulina por consiguiente se estimula la actividad del glucogón al estimularse la actividad del glucogón pues esto generalmente está ocurriendo cuando hay situaciones de hipoglicemia ¿qué va a pasar en el hígado? esto va a responder activando la adenina y clasa esta adenina y clasa va a generar amepe cíclico y esto va a activar todas estas enzimas activa las proteínas y nasas al fósforo clasa al glucógeno al fósforo clasa al inhibidor 1-fosfato y además de eso desactivando la glucógeno sin ventaja porque no no es posible que esto esté activo porque esto está formando el glucógeno yo necesito suprimir la actividad de esto ¿para qué? para que el glucógeno al fósforo clasa tenga la posibilidad de degradar al glucógeno existente a nivel de hígado de esa manera voy a producir glucosa libre y eso va a permitir mejorar los niveles de glucosa todo esto de acá está ocurriendo a nivel del hígado el efecto de la insulina va a ser la activación de la fósforo de esteraza entonces esto de aquí también por efecto que nos va a permitir ¿qué cosa? si yo antigo la fósforo de esteraza ¿qué es lo que va a pasar? voy a anular a la membre cíclico si tengo anulado a la membre cíclico no va a estimularse todos los diferentes enzimas que finalmente se estaban estimulando ¿verdad? porque este AMP es el que ha sido destruido ha sido destruido y reemplazado por 5 prima AMP ese 5 AMP no tiene capacidad inductora a diferentes niveles ni tampoco tiene inducción del segundo mensajero ese es el momento que la fósforia de esteraza produce limitación ¿y eso en qué caso se ve? cuando hay hipericemia hay hipericemia tengo tanta glucosa pero ¿para qué voy a sacar de mis lugares de depósito si tengo tanta glucosa? entonces no sería lógico porque era eso entonces quien estimuló a todos quien estimuló a todos fue justamente el AMP entonces ¿qué es lo que hace? la insulina va a anular a la estrella a través de una fósfora este fósforo fósforo de esteraza lo anula esto de acá y ya no hay nada que se producir por consiguiente mis reservas que normalmente estaban siendo liberadas para formar más glucosa ya no lo necesito porque tengo gran cantidad de glucosa y por eso que mi insulina va a anular al AMP cíclico por activación de la fósfora de este lado esto es la insulina su receptor cascada de eventos de señalización el glucógeno aquí finalmente la glucosa está ingresando ingresa a la célula se forma todo esto se forma todo esto y al final se está generando mi reserva del glucógeno y eso es posible porque aquí en la sangre hay gran cantidad de glucosa y eso hace que los receptores de glucosa se activen porque la insulina interactuó con su receptor y se produce la cascada de eventos para que crece dentro de la célula estos más o menos son los eventos asociados insulina receptor receptor membrana plasmática y ustedes recuerden acá que los transportadores de glucosa son intracelulares y una vez que se interrelaciona la insulina con su receptor estos de acá van a migrar hacia la luz hacia la membrana celular para emerger y finalmente esperar a que la glucosa ingrese a través de estos brutus 4 que son sus transportadores de glucosa efecto de la insulina el proctivo de la activación de la proteína y los efectos que lo hemos mencionado ya esto todo esto de acá gracias a que ocurrió la actividad de la fosfo y esta masa que anuló a la memfecí los efectos de la insulina que lo que van a pronunciar esos efectos eso también lo hemos estado recordando le decíamos cuán importante es recordar que estos eventos no pueden no pueden procesarse de manera simultánea si aquí está activa pues eso tiene que estar inactiva son eventos que no se pueden activar simultáneamente si la glucosa no se intenta si está inactiva hay que se activa necesito estímulos estímulos que le obliguen a que este como por ejemplo tener gran cantidad de glucosa que me permita que el ambiente cíclico no esté interviniendo en este proceso esto es un cuadro semejante al anterior y aquí observemos más o menos cómo es el comportamiento asociándole a glucosa vaso sanguíneo hígado y músculo observen observen acá esto es mi vaso sanguíneo muy bien mi páncreas cuando hay alta concentración de glucosa sanguínea inmediatamente sale la insulina cuando hay cuando en este caso hay poca cantidad de glucosa el que se activa es el glucagón esto va a tener rutas distintas la insulina cuando tiene alta cantidad de glucosa eso va a trasladarlo hacia órganos específicos puede ser en este caso músculo o también al hígado pero fíjense lo interesante de esto es lo siguiente el músculo va a tener estimulación de insulínica ¿cierto? para el proceso de uso de glucosa y normalmente la glucosa que llega al músculo puede ser utilizado de dos formas para sus necesidades o puede ser almacenado como glucógeno llegó glucosa y se almacena como glucógeno cuando estas células que forman parte del músculo tienen suficiente cantidad de glucosa y no necesitan por el momento pero aquí se está almacenando en forma de glucógeno después van a usarlo si amerita lo van a usar en forma de glucosa usando su depósito de glucógeno en el otro lado cuando va al hígado también esta glucosa se puede depositar en forma de glucógeno o luego usarse en forma de piruvano pero cuando hay órganos importantes de la economía corporal que necesitan glucosa el hígado va a usar su reserva de glucógeno y lo va a sacar en forma de glucosa para llevarlo a todas partes del cuerpo muchos de ellos incluso a muchos hay una serie de enfermedades que están relacionadas al paciente de glucógeno solamente para mencionarles probablemente una de las enfermedades más conocidas es la enfermedad de Von Giarty y la enfermedad de Pop son dos enfermedades que son relativamente frecuentes y están asociadas a defectos enzimáticos a la glucógeno sintetasa hay defectos en este caso del glucoso seifofatasa en este caso hay lisosomas que están afectados hay un defecto de lisosoma en la que no puede metabolizar los enlaces 1,4 y barrosa enlaces 1,6 esto es un defecto enzimático si nosotros vemos la cantidad de patologías asociadas a depósitos de glucógenos son muchas dentro de las cuales vamos a ver más de lo que figura acá son bastantes pero lo que de repente es más relevante es hacer hincapié en los dientes estas es cierto que normalmente necesitamos tener reservas de glucógenos pero con esta reserva de glucógenos no nos podemos reutilizarlas ahí empieza la parte de patologías tengo reservas pero no lo uso y si no lo uso ¿para qué me sirve? y al no servirme interfiere con la función de la sieva vamos a hacer una clase súper rápida de fibras es parte también de lo que nos han pedido de Fabrial y que está programado en Silabus y el día de miércoles yo lo que les he ofrecido las fibras son fundamentalmente polisacarios de la dieta pero nosotros polisacarios tenemos muchos tipos de polisacarios ¿no? pero en la dieta hay una serie de polisacarios que nosotros no los digerimos que enzimáticamente nosotros no nos son útiles ¿y para qué son importantes las fibras? lo estoy haciendo muy necesarias doctores porque estas fibras son las que nos ayudan a formar el polo fecal mientras nosotros no consumimos fibras nuestro polo fecal es el polo fecal